¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Que no funciona. Da. Dime otra vez. Ya le hemos cambiado la pilla. ¿Funciona la pilla? No. Hola don Pepito, hola doncsé. Que pasó un centro, por su casa yo pasé. Y Dios que a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós don Pepito, adiós doncsé. Hola don Pepito. Miguel Ángel si no funciona como una o como esto es parte que está movida es hoy. Hablamos con este otro y ya está. A ver, la termina, por favor. ¿Ya me ha acabado el volumen? A medias. Porque ahora está abajo, ¿eh? No, no, no. ¿Cuánto tiempo está abajo? ¿El otro día hay? ¿Qué sabrá aquí? ¿Todo nos ha funcionado? Pues igual que nos funciona otro. No hay problema. Tenemos dos. Ahí está, no me coge. ¡Musica! 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 ¿Ha llegado por aquí o no? No quiero mojito, no. No, que no, que no, que no. ¿Van a dar por aquí o no? ¿Van a dar por aquí o no? No, 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 no. Es un mojito. Que no quiere, dice. Que no sabe alcohol, ¿eh? Se va mareando. Que no tiene alcohol. ¡No, no, no! Ahora dicen los hijos que rebajen la bebida a las madres. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto es la yerbica que lleva la dama. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Para el traerlo, lo que podrá! ¡Eh! Es como el chupazo! ¡Eh! ¡Vaya su rey! Que le estará pasando al pobre Miguel Que hace mucho tiempo que no lo hago ¡Eh! ¡La, la, la, la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Escucha! ¡Es que no funciona! Se oye, ¿eh? ¿Cuándo sabes que se oye? ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, aquí está ahí Julio! ¡Ah, aquí está ahí Julio! ¡Habla, habla! Por eso he dicho que tiene una compañera. ¡Marilí! ¡Echale una mano que está sola! ¡Ah, no puedo echar una mano que está sola! ¡Ay, digo qué! ¡Se la echó bien grande, ¿eh? ¿Qué le está pasando al pobre Miguel? ¡Qué le está pasando a muchos que... ¡Por qué no! ¡Gracias! ¡Qué le está de los aparatos aquí! ¡Puá! ¡Gracias! 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 ¡Ya me he avisado! Y luego esta mesa, si hubiera sido más... Bueno, es igual, yo ya he avisado que... Me están diciendo por aquí los caballeros que hoy va a salir en la misión un poquito peor. ¿Por qué? ¿Por qué va a salir miedo? Se venía mucho la mesa. Bueno, yo me he avisado que la gente se ha quedado muy negativo. ¿Por qué un poco? ¿Por qué se va a dar miedo? ¿La mesa sería por fuerte? No, pero no, no. La mesa no, no. No, no. No, 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 no, no. La espacio vigente ha quedado un día. Funciona, este funciona. Hola, hola, hola. Hola, hola... Gracias por ver el video. ¡Muy bueno! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos hablando! ¡Seprofite, que hubia un glycol Western! ¡Eso pasó! ¡Así, huy, viene! ¿Has oído? ¡Has pasado! ¡Ha pasado, agarrado! ¡Ha pasado rápido! ¡Dana madre que dibujó a bealtro! ¡Anda pequeña! ¡No era gente! ¡No era nuevamente! Ya está, ya está. Ya están aquí. Ya están aquí, ya están aquí. Ahora, el chupo está viniendo. Pero yo no radio como el de Gellón, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy es 21 de julio, Día de la Mujer, por lo cual todas ellas están presentadas en la grada de la Casa Ducal. El día está un poco ventoso, la plaza se ha regado un momento antes, para que no nos lleguemos de tierra, esperemos que sea suficiente. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Esta tarde tenemos las vacas de la ganadería de Víctor Fabián Luz. Estas son de ablitas. Estas son las que se han metido en la ciudad de Víctor Fabián Luz. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 Un huequito, un descanso. Pues no sé qué tiene hoy de especial, pero hay muchísima gente en Cadreita. La plaza está llena y la calle larga está a reventar. La calle la estafeta, la calle la estafeta. La calle la estafeta me corrige el compañero de Milagro. La verdad que sí lo parece. Las mujeres están siendo jaleadas por Jesús. Un pequeño accidente al agarrar la cámara principal. Afortunadamente no ha caído a la plaza, si no tendríamos un grave problema si la cámara cae a la plaza. Tenemos una vaca colorada, de patas blancas. Desafortunadamente el libro que me prestaron ayer me lo he dejado en el estudio. Así que tengo que hablarles de memoria. Sí, ayer me dejaron un libro de Tauromaquia. La vaca ya no sigue a Javier porque la ha tirado dos veces al suelo. La charanga Pink Floyd anima a la fiesta de las mujeres. Yo estoy deseando otras bailas en directo de frente, pero con estos animales en el ruedo, pues no bajo fácilmente. Vamos, que no pienso hacerlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No estoy preparado. Ahí vemos el cuerno de la vaca. No vemos la vaca porque está ahí oculta por las personas. Ahora ya se ve un poquito. Las mujeres son más bailongas que las peñas. Por esa razón tenemos ligeros movimientos de cámara. Los aparatos no están rotos. Simplemente es la alegría de las mujeres de este pueblo. Ahí Javier, nuevamente. Está haciendo su faena. Ya va a salir la vaca. Ya la tenemos en el ruedo. Una vaca enorme. Con un cuerno a cada lado. Uno para arriba y otro para abajo. Y otro para el centro. Ya han abierto las puertas para recoger a las vacas de la calle. Ya. 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 se recoge la vaca de la calle larga. Aquí la vemos acompañada del manso. Viene despacito. que suene. Verdad tú. евado. Besito. Mergo. Ya pasamos a la plaza con la otra vaca. y hoy esperamos que los se ven de la música y bailar y una nueva calle una nueva vaca sale a la calle larga están muy grandes a su abuela yo la vi adiós don Pepito adiós don José y como está sobre la mesa por eso a su abuela yo la vi adiós don José y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Esto también, ¿no? ¡Abre el sur, todo lo que puedas! ¡Abre el sur! ¡El sur, el sur, todo lo que puedas! ¡Hace hecho esto! ¡Abre el sur! 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 ¿Qué es lo que se llama José? Mire que nos mande unas aguas, por favor. Atoño, Atoño, que nos mande el agua. ¿Quién es? Atoño, agua. Que lo que tenía era C. Que no tiene para él. Espera un poco. Vale, pues sí, sí, no. Es para recordártelo. Yo pues acaso me he tomado unos... O sea, ahí en el baño me he bebido todo lo que he podido, pero... Es que lo que pasa es que hay mucho trajín. Es verdad que tengo razón. Disfruten de tranquilidad ahora que están todas las mujeres sentaditas. Ahora que no se mueve la cámara. Que dentro de pocos momentos... Dentro de unos minutos... A los hombres nos dio un bocadillo, eh. A las mujeres sí. Distinciones porque los hombres tampoco estuvieron en la grada. No quisieron estar en la grada. Entonces... Igualdad, las mujeres. Para... Para... A nosotros no, a las mujeres sí. Pero es que tampoco estuvieron en la grada. No estáis aquí... El bocadillo. El bocadillo va... Con la grada. Si no se está bailando en la grada, no hay derecho a bocadillo. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que hiciste a los cobecitos? Igualdad de las mujeres. Igualdad de las mujeres. Igualdad de las mujeres. Igualdad de las mujeres. Aquí algunas están reclamando... Pero... La realidad es que para recibir el bocata... Uno tiene que estar bailando en la grada. El bocata hay que ganárselo. La vaca acaba de hacer su aparición en la calle larga. Y va directa hasta el final de la calle. Convía a la uno. Y hace así para bajar espacio de toda la convía, ¿no? No, sí, así está bien, ¿no? Ahí no está. Se enfoque con los autos lados. No, no. Noण no, no. Que ya empujo yo. Ya cambió. Tenemos la vaca en la calle larga. Pero con la de esas así, el esачio y el pirrillo. El eszachio y el pirrillo. ¡Esto va a ganarse! ¡Esto va a ir arriba! Entonces, han ganado un concurso de mus, el eustaquio y el pirri. Que yo sepa, el pirri es el hijo del eustaquio. Así que han ganado padre e hijo. La Asociación de Mujeres da también unas gracias a Arantxa por lo que les ha ayudado estos días con los tickets, con el repas. Pues muchas gracias también para Arantxa, un concurso. Felicidades a la Junta, arriba del balcón, muy te lo agradezco. Y un fuerte aplauso también para la Junta que también nos ha preparado este día. Para vosotras. Y a seguir disfrutando de la fiesta. Gracias. Una bonita vaca negra, acaba de hacer su aparición. ¿Es vaca o es tora? Vamos a mirar la matrícula. ¿Vaca, vaca? ¿Qué pasa? ¿Vaca, vaca o es tira? ¿Vaca, vaca o es tira? ¿Vaca? Depende cómo� worldlymente. Si, cuando la ajuda. Ahora conecto el cuerno Ahora conecto el cuerno 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 En este momento los recortadores son escasos Y están mirando al animal desde lejos Ninguno de ellos se decide a hacer un pase Ahora sí el joven de camseta blanca Hoy esperamos que vengan para hacerles una entrevista Los gitanos rumanos que tuvieron su actuación ayer por la tarde Mientras se reparaba la puerta de Toriles Estamos interesados en averiguar Cuanto tiempo emplearon para domesticar a la cabra Y enseñarle todos los trucos de que era capaz Tenemos información confidencial En la que dice que les han visto agenciando de manera fraudulenta Algunos kilogramos de cobre Esperemos que no los prenda la Guardia Civil Antes de llegar aquí En cualquier caso El principal malabarista Hoy está junto a las mujeres comiéndose un bocato Un recorte en la calle larga por nuestro amigo Javier Ya es como si lo conociese toda la vida Aunque solo lo he visto a través de estas imágenes Y la vaca va al suelo en un estilo excelente De recorte No sabemos que ocurre con esta vaca La vaca que está en la plaza Pues no se le ha dado ningún recorte Y ya se la lleva La vaca está en el centro de la calle larga Un novillo Un novillo Un derrote El público aplaude Algo que nosotros no podemos apreciar desde aquí ¿Tienes agua? Mojito no porque eso me deshidrata Yo solo necesito agua Ya me llega el agua Ya me llega el agua Afortunadamente Ya me llega el agua Ya me llega el agua Toma Si Así está bien Damos las gracias a la brigada Por el agua fresquita que nos han suministrado Yo prefiero no beber alcohol Porque el alcohol deshidrata Aunque muchas personas no sean conscientes de eso La charada Frank Floyd comienza de nuevo su interpretación No La vaca acaba de caer al suelo, habrá tropezado con un granito de arena. Una nueva vaca acaba de hacer su aparición en la calle larga, corre a toda velocidad, llegando ya casi al final. Como pueden apreciar, tenemos numeroso público y mozos toreando en la calle larga. La vaca sube de nuevo y nuevamente va hacia abajo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Coma! 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 a la vaca, es el centro de la plaza, con una capa, simultáneamente el pastor la llama desde los toriles, y ya escuchamos al manso, y la vaca de la calle larga, va subiendo poco a poco, un poco hacia arriba, algo está sucediendo en los toriles, porque escuchamos el ruido, pero desde nuestra posición, no podemos apreciar, nos comunican que ha pegado en la puerta mientras entraba, tienen dificultades para meter a la vaca, y ya escuchamos el ruido, y ya escuchamos el ruido, y ya escuchamos el ruido, tenemos una tarde ventosa, ha salido el sol, y una nueva vaca, ha entrado en la plaza, tiene unos cuernos muy grandes, mientras en la calle larga se suceden los silbidos, pero no sabemos por qué, pero no sabemos por qué, que están haciendo, que están sirviendo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya están apareciendo algunos recortadores en la plaza Se están organizando Y Javier nuevamente Están dando vueltas alrededor de la vaca La vaca ya está cabreada ¡Toro! 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 Me corrigen que se me olvida Que es un toro ¡Ah! ¡Toro! Me están corrigiendo que es un toro Hace un rato le he dicho que era toro Ahora ya la había convertido en vaca Ahí está dándole al pañuelo que está en el suelo Ahí está dándole al pañuelo que está en el suelo Y en la plaza un joven está incitando este sesionador Que ya se mete en los toros Que ya se mete en los toros Un perrito está enfrentándose al toro que le pasa Cien veces su peso El perro valiente se enfrenta y hace huir al toro De 300 kilos Un perro de 3 kilos Hace huir al toro De 300 kilos Eso es valentía Y lo demás tontería La temperatura promedio de este verano va a ser muy calurosa El problema es que unos días se hará calor y otros frío El problema es que unos días se hará calor y otros frío Es curioso que cambiamos las fiestas de San Miguel a Julio Para tener un buen tiempo Y a veces nos llevamos sorpresas De tal forma Una vaca Muy ruidosa acaba de entrar en la plaza Muciendo Las nubes cubren el cielo Y por ello Y por ello Estas vacas les gusta golpear los burladeros El toro está al fondo El toro está al fondo El toro sube ya Hacia la plaza Encaminándose hacia los toviles El manso lo espera Y es rebasado por él Hacia la plaza ¡No, la plaza! ¡Por él! ¡Diremos! ¡Bien! 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 Esta vaca está metiendo la cabeza encima del burladero, muy peligroso. La vaca está metiendo la cabeza encima del burlado, muy peligroso. La vaca está enfurecida con la capa que le están poniendo. La vaca está metiendo la cabeza encima del burlado. La vaca está metiendo la cabeza encima del burlado. La vaca está metiendo el burlado. ¿Qué pasa? ¿No lo has cambiado? No, no, no. No, no, no. Es que aquí también está la otra... No, no, no. Es que se ha entretenido, ahora sí. Te cambiamos. Vaya tía, hasta donde ha subido la cabeza. La vaca va corriendo hasta el final. Casi la ha clavado en el culo. La zapatilla la ha perdido. Pero... Pero... Esta vaca ha subido... Tiene el cuello... Tiene el cuello herido posiblemente de la cierga. Esperemos que no pase nada grave. Ya están abriendo la puerta de Toriles. La vaca tiene herida el cuello. Porque ha saltado tanto. Ahora los hirvidos son porque... Posiblemente porque no quieren que no tenga mala vaca. Porque en este pueblo quieren vaca salvaje. En este pueblo quieren vaca salvaje. Que peguen saltos. Y que vayan hasta la luna. Entonces... Silvan si la vaca es mala y no salta. Y silvan. Porque la vaca salta y la recoge. Sorprendente el salto que ha dado. Parece que el mozo no fue herido. La gente aplaude. Mira, mira abajo. Mira abajo para ver que se pone la música. Pa, mira abajo para mi. Mira abajo para ver que se pone la música. Mira abajo para ver que se ha venido. Mira abajo parecá. Mira abajo. Mira abajo. Mira abajo. Mira abajo. Mira abajo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, este chaval! ¡Qué ciego se pone! Ciego, ciego. No quiere la vaca más que para él. ¿Y es el que la ha pillado? Sí, mismo. ¿Qué miedo tiene? ¿Qué miedo? ¿No te creas que estos que están en el ruedadero son peligrosos? No, no, no. Este no es de amistad, ¿eh? ¿La realidad? No, este es de la cuarta de la raga, no, no. Este es de la cuarta de la raga. ¿En la cuarta de la raga? Si no nos salga, ¿eh? Que no te lo va a decir. Ahí va. Anda, que no. Es que van a dirá. Este sería de amica, no sabía dónde estaría la raga. A ver. Es que a mí me suena mucho y... ¿Te suena? Puede verlo todas las citas aquí. ¿Te fijas? Me suena como todo. Diablitas, no. Aquí está todos los días. A probar la contribución de ese... Es que no hay nada. ¿No hay nada? Es que vamos. Mira, no. Exacto. Paga la contribución de ese córico, ¿verdad? ¿Has oído? ¿Eh? Paga la contribución de ese córico y ahí está todo. Sí, 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 sí. Ya, tú lo tienes. Llama a los trozos. Ahí está, chifre. El ese córico. Por favor, es el córico. O sea, de la rueda. ¿Qué es de la rueda? ¡Gracias! 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 De la Raga! ¡Gracias! ¡Bamalito! A ver, cuando llegues de la spies! Le hay todas las fitas aquí Te han verg falsch ¿Qué es lo bueno? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y 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 Y Y ¡Gracias! 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 ¡No es mucho! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Tampoco en el centro de la periódica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es mucho! Muchas gracias compañeras por su colaboración. Hemos intentado transmitir un poquito de la emoción de las mujeres cantando y saltando en la grada de la plaza. A la vaca le encanta la capa y a poco se sube un poco más y se sube dentro del escenario. Pero pues esto es lo que le gusta a la gente de Cadreita. Hay vacas que sudan la cabeza. ¿Aquí no te está ruedando? Hay vacas que se sube. Hay que entrar en la cabeza. Lo que cae ahí es lo que hay de luz. ¡Toma! ¡Toma! Las compañeras están heladas de frío y se inspiran por una cazadora. Las compañeras están heladas de frío y se inspiran por una cazadora. Aquí están suspirando por una cazadora arrastrándose en el suelo mientras ellas están heladas de frío. Y esto es la temperatura de nuestro pueblo. Estamos en julio y parece San Miguel de Septiembre. La vaca se queda enganchada. Tiene la lengua afuera. El joven está llamándola e incitándola. La vaca se queda enganchada. La vaca se queda enganchada. La vaca se queda enganchada. Se ha pegado un buen porrazo, pero se levanta de nuevo como si no. La vaca se queda enganchada. 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 ¡Gracias! 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 Pues a las dos, a la calle Larga La vaca está al fondo de la calle ¡Gracias! ¡Gracias! ные ... ¿Estás con la dos? ¿Estás con la dos? ¿Estás con la dos? Una vaca colorada acaba de hacer su aparición en la plaza. Una vaca colorada acaba de interpretar un mambo. El manso sale en busca de la vaca. Vemos en la calle larga como la vaca pasa alrededor del manso y ya se enfila hacia el callejón. ¡Vamos! 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 La plaza. ¡Vamos! La manada sale a toda velocidad. Puesta abajo en la calle larga una vaca ha dado un par de cozas a un joven que le ha molestado. Bueno, ya pasan por delante del Josechu y están ya enfilando al final de la calle. Ya están en el final de la calle detenidas, observan a su alrededor y ya se giran y comienza de nuevo la carrera hacia la plaza. Las carreras se hacen más aceleradas. Un plástico está en mitad de la calle pero más estorba a los jóvenes que a las vacas. No han conseguido su objetivo. Ya los jóvenes ya entran en la plaza. Las vacas vienen al paso y entran tranquilamente en la plaza. Este ganado no tiene mucha velocidad. Van dando un paseíto al trote, observan la plaza, observan a la charanga y se quedan expectantes a ver qué ocurre a su alrededor. Están temerosas, cuerpo contra cuerpo, ninguno quiere estar sola y ya enfilan hacia la calle larga. Los jóvenes empiezan a correr, algunos se quedan a los lados. Numerosos jóvenes corren delante de la manada. Ya pasan por delante del Josechu y ya en este momento están llegando al final de la calle larga. En este momento se detienen esperando una salida. Observan alrededor de ellas un momento observando y ya comienzan de nuevo corriendo hacia la plaza. Los jóvenes vienen al trote, este ganado no va muy deprisa. Las mujeres bailan ajenas a todo lo que ocurre en la calle larga. Los mozos suben al trote, muy cerca, muy cerca. Un toro derrota, una vaca va retrasada o toro, le agarran el cuerno y ya están todos, era un toro, ya están todos en la plaza. Y ya se abre la puerta de los toriles y las vacas observan la música, quizás se pongan a bailar. De momento están un poquito separadas y ya han cogido confianza. Pero no, ahora se agrupan de nuevo, juntando todos sus cuerpos para evitar este frío que tenemos esta tarde de 29 de julio. Y ya enfocan, enfilan hacia el callejón del torile. La charanga sigue tocando y las mujeres bailan el último son de esta tarde. La calle larga está a rebosar, las mujeres bailan ajenas a todo lo que ocurre a su alrededor. En este momento suena el cohete anunciando de que las vacas están recogidas en el toril. Numeroso público en la calle larga. Algunas mujeres cambiaron de acera y están en el ayuntamiento, pero bailan con la misma intensidad o más que las mujeres que están en la parte de la casa local. La calle larga está llena de gente. Toda esta gente estaba escondida en los burraderos, algunas en las casas, en los balcones. Cuidados todos. Numeroso público está en la calle larga. Ahora probablemente se dirigen a los bares para tomar unos pinchos y unos vinos como aperitivo para la cena en sus casas y en los piperos. Esperamos que los hombres reciban con amabilidad a las mujeres que han estado pasando un día estupendo en la misa de esta mañana a las 12 con la charanga recorriendo las calles del pueblo en la comida proporcionada por Katherine Irene en la discoteca. Después de nuevo la charanga les ha acompañado para llegar hasta la plaza y el resto de la tarde lo han pasado en estas bradas bailando, cantando, merendando y disfrutando enormemente de una tarde desapacible pero con alegría en el interior de sus cuerpos. Estamos esperando a que la charanga se prepare para saltar a las calles de Cadreita y bailar un poquito más. Hoy ha habido actuación un infantil en el casino entre las 6 y las 8 de la tarde y una fiesta discotequera y animación organizada por el ayuntamiento. Ahora al terminar las vacas la charanga va a proceder a salir al ruedo para ejecutar unos pasacalles por las calles de Cadreita acompañadas por las mujeres. Y la charanga Plink Floyd será la que amenice estas cosas. Y nosotros nos quedaremos aquí para transmitir el encierro con los toricos como hacemos habitualmente. Y después de la transmisión de los toricos les pondremos el encierro en diferido para que ustedes lo puedan ver tranquilamente desde sus casas. El encierro desde el campo. El encierro desde el campo. Yo también estaba pensando en ponerlo en este momento en que las... Buenas noches. Comienzo. La constancia. Muchas gracias, sí. El encierro desde el momento del marbum. Por qué sé. Si. Si. Cuando después signo. Por qué. Gan conquer esas fracturas. El que está pegando en la bat 이상. Es rela vrijos paraJaap. ¡Gracias! 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 Ha salido, pero la... ...la borra... No, yo me ha pedido que la borra se... ...y yo no sabía cómo hacerla y la borra, porque... ...pues para que más... ...ya no había garantido toda esta... ¡Gracias! Pero... pero hay que ir más. Te vas a tener que estar mirando las fotos. Porque normalmente no las miro. Esa queda la más complicada, la de Borja. ¡Puede la puerta! 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 ¿Puede la puerta? Como quieras, como quieras. Esta la tierra es muy bien. ¡Hasta la puerta! ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! ¡ Prepártelo! ¡Mде la puerta! Bueno, entonces procedemos al encierro desde el campo endiferido. Ahí ven ustedes como los jóvenes estaban con palos, con plásticos, haciendo todo lo posible para detener a las vacas. Todavía no llegaban, pero ahí estaban todos preparados. Y al fondo se ve la manada con cañas. Esperándolas en ese momento se desapareció la manada. Los jóvenes están ahí aguantando fuertes, pero cuando ya las vacas se acercan mucho, algunos se retiran. Y en el último momento algunos andan apurados porque la manada fila delante. El plástico queda enganchado en el toro. Y ahí fila la manada, las puestas de la calle Larga. Pasan por delante de la mesa de la camiseta y enfilan hacia el portal. Aún están de subir a la calle Larga. Ya en ese momento estaban ya subiendo cabazotas. Y pasan por la calle Larga y ya ahí las habrá tomado mi compañera. Y ahí hay un pedazo público. Había unos corriendo el encierro, otros guiando. Hoy ha sido un día con muchísimas gracias. Ha sido algo sorprendente. O sea que no es fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Veamos ya que hay un coste de apriar la calle de Targa. Para evitar los motores que se sienten en el fumadero de la calle Larga y en la plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los toritos simulados se están esperando aquí en los toriles para comenzar la carrera con los niños. Algunos toritos están juguetones y se están atropellando entre ellos. Ya están nerviosos esperando a realizar las carreras. ¡Gracias! ¡Gracias! Los toritos ya han comenzado a correr por la calle larga. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se ven por allí al fondo. Mientras en la plaza suena la Jota. Vamos a averiguar si las jóvenes han aprendido a bailar la Jota. Porque desafortunadamente la gran mayoría de ellas no tienen vida. ¡Gracias! 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 Las generaciones que llevan unos años en Cadreta, sí saben bailar la Jota, pero las nuevas generaciones manifiestan poca habilidad para bailarla. ¡Gracias! 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 ¡Aquí todo! Mientras suena la Jota, los niños van corriendo por la calle Larga, seguidos de los Toritos. El público aplaude con ganas. Los niños corren a toda velocidad por la calle Larga, subiendo hacia la plaza. Los Toritos les persiguen con denuedo, pero dándoles cierta ventaja. Un Torito está agotado y se detiene a descansar. El otro ya está enfilando el callejón para entrar en la plaza. Uno de los niños ha sufrido un susto enorme. Se ha metido en el burladero que desde aquí lo he visto. Otro niño hace un recorte espectacular y el otro Torito está siendo asediado por un niño que no cumple las normas del encierro, que son el no tocar a los animales. ¡Qué guapo estás! ¡Qué guapa! Un niño cubierto de tatuajes saluda a la cámara. ¿Qué te ha enfocado? Dice que te ha enfocado. Y los Toritos de nuevo emprenden la carrera por la calle Larga. Numerosos niños corren delante de ellos. Hay uno que hace trampas llevando una capa. Debería saber que en el encierro no se permiten las capas. A lo máximo un periódico. Ahora están arreglando la otra. Algo le habrá pasado. Los jóvenes mozos están observando a los Toritos. Ya no corren con tanta velocidad. ¡Hala! Se detienen al final de la calle Larga los Toritos. Apenas los vemos desde aquí. En este momento ya han girado y enfilan de nuevo hacia la calle Larga. ¡Venga, con la chica, con la chica! ¡Sí, sí, sí! ¡Sube, sube! En este momento... ¡Ay, qué lío! Tengo aquí un lío con los cables. A ver, ¿cómo te llamas? Unai. ¿Y de dónde eres? ¿De Madrid capital o de un pueblo? Ah, muy bien. ¿Y por qué estás en Cadreta? ¿Tienes familia en Cadreta? Sí. ¿Quiénes son? ¿Y quién es tu familia? ¿Pero cómo se llama? ¿Tu madre cómo se llama? Sí. Muy bien. Felicia. Pero no sé dónde has estado esta tarde. ¿Y dónde has estado esta tarde? ¿Que tienes la cara pintada? En la discoteca de la cinta. ¿Y qué has estado haciendo en la discoteca y en el casino? Ah, en la discoteca del casino. ¿Y qué más? ¿Y esas cosas que tienes en la cara, cómo te han llegado? ¿Bailando? ¿En qué orden? ¿Sí? No, yo le quería preguntar. ¿Quién es saludable? A ver, yo le quería preguntar. ¿Cómo te llamas? A ver, ¿de qué tipo de jugo tengo? ¿En qué orden? Ah, ¿en qué orden? ¿En qué orden? Muy bien. ¿Quieres mandar un saludo a tu familia? Que te estará viendo a lo mejor Togola en directo. Porque verás toda la noche en la ruta. Bueno, pues luego, cuando te vean después en vivo. ¿A dónde te vas mañana por la tarde? Bueno, pues que tengas un buen viaje y que pases muy bien aquí. Bueno, muchas gracias, Unai, por esta entrevista. Bueno, Unai de Madrid nos ha concedido una entrevista. Nos ha costado 7 días, pero lo hemos conseguido. Pues, a ver, ahora lo pondré de nuevo. Entonces, si hemos estado grabando unas 2 horas y media, entonces calcula 9 y cuarto, 10 y cuarto, 11 y cuarto, así como hacia las 11 y media, más o menos. Bueno, ¿se puede quitar esto ya, no? No, mejor no, porque si no... No sé si voy a apagarlo. Sí, si voy a apagarlo ya. Voy a apagarlo. Escucha, llévate. Mira, teléfono. Ah, bueno, es, vale. No es que viene. Me evuro, no es pasé, me equivocaría para cómo. ¿Ito está? lithetr rutina. olvidado.